El diputado local por el Distrito 28, Ciro Félix Porras, nos habla de la postura que mantiene con respecto a las propuestas de la gubernatura de dos años. El disminuir la temporalidad de la próxima gubernatura sería algo arriesgado debido a que serían dos años de un gobernador. A la visión de muchos expertos estamos hablando de que no es el tiempo suficiente para cumplir con las encomiendas planteadas o los proyectos planteados durante una campaña electoral que genere incertidumbre también en la misma ciudadanía, producto de que los cambios electorales serían muy próximos. Y de manera definitiva se generaría un gasto económico excesivo al tener una campaña un año después de haber tenido otra. En el caso de los gobernadores que son campañas de alto calado.